¡Hola, puto chino! ¡No, tu madre! ¡Tiene aquí, culero! ¡Aquí estoy, chiquito! ¡Y qué es así, chiquito! ¡Voy! ¡Te parto, tu pinche madre, culero! ¡Éndale, ponte, perro! ¡Ponte, culo! ¿Qué onda, Ras? Antes de empezar el siguiente video, quería recordarles que ahora estoy streameando en Nonolive. Las pláticas las transmito aquí antes de empezar mi stream en Twitch. Los horarios son todos los días de 7 a 9 o de 8 a 10 de la noche, como quiera. Ahí anuncio en mi Twitter. Así que, Rasita, no se olviden ir para allá. Es muy fácil localizarme. Lo único que tienen que hacer es poner el ID 131313 y me van a poder localizar. No se olviden de darle follow. Y, bueno, nos vemos al rato. ¡Qué ha habido, papita! Y cuéntenos del boiler, ¡ah, chinga! ¿A qué se refieren, güey? Según yo no dije nada, güey. Verga, güey. No, pues no sé, güey. Ahora sí tendría que ver mi video de YouTube, güey. Puta madre. Que no contaste ayer. ¿Qué no dije? ¿Qué del biche boiler, güey? A ver, los primeros. A ver, déjame ver. Toma, voy a tener que ir a mi canal, güey. A ver qué chingas, güey, lo que dije. A ver, a ver, a ver. Porque cambié mi boiler y lo instalé yo hace rato. Es la primera vez que he cambiado un boiler. Digo, generalmente me aviento de esas chambas. Yo soy acá, papá. Yo soy streamer, youtuber, hago mamás. No, no lo terminé de contar. Me diste a carnal, clomero. No, hago de todo, carnal. Instalo calentadores, boilers, aso carne, cocinero a veces. A veces hago días, soy barman. De todo, güey. Sí, güey, de todo. Y hoy me tocó, no había... Estaba desesperado con mi fruto boiler de mierda. Ya, güey, ya sé qué se refieren. No, mames, neta, no acabé de hablar del boiler. Hola, chingüey, pues es que a veces me voy... Me voy a la verga otra plática y vale más. No, mames, no más, no, que les platiqué el bicho boiler, güey. Y ya no sé, güey, ni qué chingadas era la del boiler, güey. No, sí me acuerdo, güey. Claro que me acuerdo, ¿cómo chingados que no? Porque hoy también estaba peleando con el otro boiler con el que quité, güey. El laptop de Marcelo, digo, eso ya fue hace un chingo de tiempo. Simplemente mi compadre la volvió a tirar y volvió a tronar la pantalla, güey. Tiene esa facilidad de que las laptops caigan y peguen en el suelo donde... La única punta donde se puede chingar una pantalla, güey. Eso es bueno, güey. Pero en el caso del boiler, güey. Ya para... Así, ¿no? Y aquí... Y aquí continuó, güey. Este... Este desmadre, güey. Le va tantito a la música. Este... Lo que pasa, raza, es que yo tengo... Bueno, tenía un pinche boiler, raza, que era un pila del avión, ¿no? Como el Eugenio, ¿ves? Tenía un boiler instalado. Que era una putiza, güey. Es un pinche boiler tan tecnológico. Yo llegué, pues. Llegué acá... Cuando compré ese boiler hace muchos años. Llegué acá a Home Depot. Y lleva a Home Depot a la zona de boilers, obviamente. No lo mismo que la de baños. Este... Y tenían ese, güey. Así, pinche boiler mamalón, güey. Grande. Con una pinche pantalla, güey. Acá programable y la verguillo. Ah, su puta madre, güey. No, que ahorra gas y la chingada y caliente el agua en vergüice. No, 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 no. Un pinche boiler, carnal. Le ponías un Ferrari al lado, güey. El pinche Ferrari parecía bocho, carnal. Al lado de ese pinche boiler. Ese pinche boiler, carnal. Yo lo vi y dije, a la verga, güey. ¿Qué es esto, güey? Obviamente. Obviamente. Costaba, güey. Dos mil pesos más. Nomás no te desvíes. No, fíjense que los Ferrari, güey. Se fue de Capón. Este... Nada más que ese boiler costaba dos mil pesos más que los demás. Y ya dices, ¿ok? Ok, ok. Ok, pues nada. Ay, chibola. Pues nada. Agarré, güey. Y con todo el gusto del mundo dije, va, güey. Me gustan las cosas tecnológicas. Me gustan los nuevos retos. Creo que la tecnología va avanzando. Esa mamada del piloto y todo. Y que se manejaba con válvula reguladora y toda esa madre. Y ya de haber pasado de moda, güey. Esa madre. Desde mis pinches papás. Desde mis abuelitos, güey. Estaba el pinche boiler así. No, no creo que... Pues esta madre debe ser una pinche chingonería. Güey. Una marca así vergona, güey. Ni me acuerdo de la puta marca. Pero es una marca buena, güey. Pero obviamente, ni aquí ni allá conocen de boilers. Así que no hay pedo. Nada más faltó que fuera Corsair el boiler. En ese momento, Hypers. Porque lo compré hace tiempo. Este... El Doritas y es Corsair. ¡A la puta! ¿Ven? Qué chévere el Corsair. ¡Ole, chévere! Bueno. Este... Agarro, güey. Lo compro y la madre llego. Y yo no lo instalé, güey. Ese, güey. Dejé... Tenemos por aquí una persona que nos ayuda, güey. Bueno, aquí en la casa. En casa de mis suegros. Esos mamones. Yo no, güey. Aquí el que tenga que ser todo soy yo. Pero le pedimos el favor a ese, güey. Que es Plomero. Y ya agarró y lo instalé hoy la madre. Y yo acá. ¡Ah, la verga! ¡Pinche huele! ¡Chingón! No, pues... Me dice... Alejandro, ahí está, güey. Me dice Alejandro. Alejandro, ahí está, güey. Está instalado. Pero yo al chile a esa madre no le sé. Y yo, ¿qué? Me pedo. Ya aquí entra. ¡Come on! Tecnología, papá. Ven a mí, güey. ¿Qué quieres, güey? ¿Qué te explico? Puñetón. No. Agarro. Y ya empieza acá. Y yo a la verga. Yo tampoco le entendía, güey. ¿No? Ya, pues, obviamente, güey. Tienes que sacar las instrucciones, güey. Y ahora sí empiezas. Ah, mira. Se programa así o qué. Para no hacerles muy largo el pedo. Irme para otro lado, güey. El Ferrari, güey. El Ferrari que comparé con el boiler, güey. El pichi 488 y tal. A la verga. Pichi Ferreza. Tiene tres programación. O sea, puedes programar que se prenda el boiler tres veces al día, güey. ¿Ok? No sé. Ocho de la mañana. O sea, ¿por cuántas horas y qué día, güey? O sea, son tres programaciones. Solo tres, güey. No más, güey. O sea, si quieres una cuarta, te la pelas, güey. Tres programaciones. ¿Qué día, güey? O sea, a lo mejor dices que el sábado nadie se baña, güey. No lo prendes en todo el del pinche boiler. O sea, no se prende hasta ahí, no más. ¿No? Entonces, va, güey. Nada más que es de pila, güey. Tienes que meterle pila. Dos pinches pilas de esas gordas, carnal, de las D, güey. Haciendo las pinches mamadonas. O sea, ya nadie usa pilas D, güey. No sé si para los dildos que tengan alguna de sus mamás. Pregúntenle a la señora. Señora, no se preocupe. Ahorita, ahorita. Ahora sí. Mira, ahí sí, güey, donde aplica. Lo va a decir tu mamá. ¿Qué estás escuchando? Ese pinche pendejo del capón. ¡Eh! ¡Quítate a la verga! ¡No, mamá! Yo no me voy a mover a la verga, el capón. ¡Ah! ¡Ah! ¡Señora! ¡Ting! Bueno. Este. Entonces agarro, güey. Y ya lo programo, güey. Acá, ¿no? Pues ya quedó, güey. Típicas horas, güey. Obviamente a las cinco de la mañana, güey. Para que se bañen en la mañana la raza, güey. Después de que yo llevo el gimnasio, no sé, vengo bañando como a las cuatro o cinco, güey. Ya se pone. Pues en la noche, ¿no? Ahí están las tres. No necesitas más, güey. Bueno. Todo iba bien, pues. Bueno, más o menos. Hasta que el pinche boiler de 40 galones. O sea, es una pinche mamadona, güey. Yo creo que a tu tuma es lo que le cabe, güey. Unos 40 galones de mierda. Bueno, este es un 40 galones de agua, güey. Nada más alcanzaba para que se bañaran dos. Y de ahí valía madre, güey. No calentaba más, no. Y ya, güey. O sea, no es como que, ah, se me está acabando el agua. Está entrando agua más fría. Pues me vuelvo a prender. Así como que en boiler tan inteligente que no se prenda automáticamente otra vez. De, ah, güey. El agua está, ya entró, güey, fría. Calienta la puto. Ah, me vale verga. A mí me programaron así. Y así es todo de chinga tu madre. Voy a ver cómo te bañas, güey. Entonces se bañaba mi hija. Mi hija que es una vale verga para el agua, güey. Créanme que le he tratado de concientizar. Y poco a poco, poco a poco, güey. Poco a poco, güey. Este, ahí va agarrando, güey. Porque de las que se mete, obviamente, como todo, güey. Te metes a la regadera y empiezas a jugar, ¿no? Ya Marcelo se mete a la regadera y pues yo sé que se tarda, pero por otras cosas. Mi hija todavía juega, güey. Ok. Y entonces ahí está en la pendeja y pues se acaba el agua y la madre, güey. Bueno. Y le dije, ok, hay que ponerle más tiempo de calentamiento, ¿no? Pues ahí vas programando, güey. No, pues en vez de hora y media, ¿qué es lo que trae fábrica? No, pues dos horas, güey. Está. Están sus pinches dos horas. Toda, toda madre, pinche, güey. Viene la primera lluvia, güey. Viene la... Ya lo había contado, ¿no, güey? Porque el boiler es nuevo. El boiler lo acaba de cambiar hace tres semanas o dos semanas, güey. O sea, es que te estoy contando la historia del boiler anterior, güey. O sea, es que este pedo, carnal. Necesitas entender mi desesperación. Esto apenas se está empezando, güey. Esto va para largo. Pero si no te cuento el balcón es nomás... O sea, ¿de qué te diga? No, pues sí, güey. Llegó un pinche boiler y lo instalé. Chido, güey. Se acabó la historia. Ah, no mames. Eso no vivo, güey. O sea, yo no... No te puedo detener dos horas aquí. No, no, güey. Si nomás te platico la historia de que instalé un boiler y ya... Ah, lo instalé, sí, güey. Pinches instrucciones, chingón. Una verga, güey. Se acabó. ¿Y de ahí qué? Y la otra hora, 59 minutos, ¿qué chingados te voy a decir? ¿Qué? Viene la primera lluvia. Y pues ya me meto a bañar y la chingada fría el agua. Y yo, ¿qué pedo, güey? Apagado el hijo de la verga, güey. Y yo, no mames. Y para poderlo prender, cabrón, tenías que quitar cuatro tornillos y una pinche lámina. Y una pinche laminita adentro. Un pinche pedote, yo. Para sumarte, güey. Ah, a ver si está apagado. Ahí vas y lo prendías otra vez. Otra lluvia. Lo mismo. Bueno, cada lluvia se apagaba el boiler, güey. Cada puta lluvia había que prenderlo, güey. Y lluviecita, güey. Así nomás, güey. Rífalo, carnal. Cris, aquí está, güey. Si quieres venir, güey. Me pasas tu nombre, carnal. Te doy acceso y te lo llevas a la verga. A este pinche boiler, güey. Nomás que los enojos que tengas, güey. No me los eches a mí, güey. Yo con ese boiler acabé histérico. Era pelea ya de mi esposa y mía. Así cabrona, güey. Es que no hay agua caliente, güey. Y luego mi esposa dijo, a mí me vale verga bañándome con agua fría. Este, pero mi esposa no sé qué pedo, güey. Mi esposa es siempre, yo siempre he creído, raza, que es, que es el diablo, güey. O sea, carnal. Yo obviamente, güey, me he metido a bañar con ella. Pero me meto, güey, así, pinche agua. Y dices, a la verga, me voy a derretir. ¿Qué pedo? Y ella queda, güey, bien a gusto. Pinche así, el humerillo por todos lados, carnal. Haciéndose en baño María. Y yo, qué pedo, no te estás quemando. No, así me gusta. Y yo, a la verga, pinche bruja, te vas a derretir, güey. Si te pongo tantita fría, ¿o qué? No, no, man, güey. Entonces era pleito. Ella quería su pinche agua hirviendo, güey. Así, puta madre. Entonces, güey, pues ese era el primer pedo. De ahí, güey, descubrí que la pila se la mamaba rápido. La pila le duraba más o menos un mes y medio o dos meses, güey. Entonces, pues tú no te acordabas, carnal. Y de repente, pinche abuelas, ya había valido madre, güey. O sea, ah, no, está apagado. Bueno, déjamelo, prendo. Y tú ya acá, carnal, así en toalla, güey. O sea, ya, ya, acá hay pelotas de esas que sales de puta madre. Viene cabronado acá de la pinche del baño, güey. Así sin vestirte con la toalla. Enseñando tus pinches carnes, güey. Con el pinche pito así pegando entre tus piernas, güey. Porque, pues, obviamente vas, vas, van, vale. Bueno, para los pito chicos, no, güey. Pero para, para uno que tiene un poquito más, güey. Pues sí como que te pega tantito en las, en las piernas. Entonces ahí vas. Porque tengo que bajar escaleras, güey. Entonces, pues, pues cuando vas bajando escaleras, pues va el pito así, güey. Entonces, este, digo, les estoy explicando. Bueno, para aquellos pito chicos que no sepan cómo está el pedo de tener un pito más grande. Es como a las mujeres cuando les explicas qué es, qué es, qué se siente rascarse los huevos porque ellas no tienen huevos. Yo te estoy explicando qué se siente tener unos, unos 19 centímetros más de pito. Este, entonces ya bajas, carnal. Y entonces quieres acá prender esa mamada y oh, surprise, güey. Oh, surprise que él no tiene pila. Ah, te la pelaste, güey. No hay manera de prenderlo, güey. Sin pila esa madre, vale verga. Y las pilas, eh, tamaño de, no es como que te vendan el paquete de 500 pinches baterías chinas, güey. Bueno, vamos a cambiarle a chino, vamos a poner japoneses, güey. Estamos en una plataforma china, vamos a tener que vender, güey. Pinches baterías, vale verga, japonesas. Esas de mala calidad, güey. Este, no, te las venden, güey. Es un pedo conseguirlas. ¿Consigues? Sí, sé, claro que sí, güey. Las sé, sí, las consigue. Eh, déjenme desviarme, güey, ya. El main theme es el boiler, se los juro, güey, que lo tengo que terminar, güey, no hay pedo. Entonces, pues te la pelabas. Tenías que vestirte, ir por pilas, regresar. Y una vez que se las cambiabas, carnal, ¡pum! Todo reseteado, güey. Otra vez te tenías que poner a ver, güey, qué horas, qué duración. Y la madre poner el reloj, porque esa madre, pues, es de... Faltaba el pinche boiler, el juego de la viborita, güey. Pinche pedote, güey. Y verga, güey, otra vez, carnal, a darle, güey, bueno. Vivimos así, con ese, con esos problemas, durante unos dos años, güey. Que tuve que, he tenido ese puto boiler. Prendiéndola, güey, mi vieja histérica. Yo ya había agarrado la maña de que si me iba a bañar, por ejemplo, iba al gimnasio, güey. Dije, ok. Bajaba, lo prendía manualmente. O sea, le podías picar un botón y ya se prendía solo, güey, ¿no? Ya agarraba y empezaba a calentar y listo. Pero tenías que ir a picarle ese botón. Entonces yo agarraba, iba, le picaba, le picaba el pinche botón. Entonces agarro, güey. Y ya en épocas de frío, pues, está de la verga, güey. En épocas de frío sí lo necesitas. Porque aparte que tienes que meter... Bueno, yo soy bien culo, güey. Ahí sí ya se acabó mi macho. Yo agarro, prendo mi calentadorcito de gas, güey. Me dejo unos 20 minutitos. Y de ahí agarro y ya me meto a bañar, güey. No dejo que el agua caliente el baño, como muchos le hacen. O sea, no mames. Si caliente el agua el baño, güey, te vas a salir. Y va a estar goteando acá del techo. O llenas de hongos tu baño. Pero, este, entonces, pues, hago eso, güey. Pero el pedo es que luego hacías eso. Tenías el baño caliente y te metías a la regadera. Y el agua estaba fría. Y decías, verga, güey, qué desesperación. Ya había desperdiciado gas. Ya tenía listo mi espacio. Y el pinche boler valió madre. Entonces yo lo que hacía era, dos horas antes de que sabía que iba a bañar, lo prendía, me iba a la verga, regresaba y ya me bañaba. Entonces era un pedo. No podías decir, ¿sabes qué? Tengo ganas de bañarme ya a la verga y vamos a bañarse. No. No, tenías que planear. Tenías que planear el baño. Tenías que planear la limpieza. Y no se puede. La limpieza es así como, ah, no, no tengo ganas de bañarme y ya te metes a bañar, ¿no? Así está el desmadre. Así que me levanté un día y le dije a mi hija, ¿sabes qué? Basta, güey. Basta la verga. No más. Basta ese pinche boler. No, pues es que salió bien pinche caro. Ni madre, güey. Vamos por un pinche boler en este mismo instante, güey. Voy a quitar esa madre, voy a tirarla. Voy a poner el otro. ¿Lo vas a poner? Lo voy a poner. Ah, todavía me estaba retando la culera. ¿Lo vas a poner? Y yo, sí, güey, que lo voy a poner. Puta madre, güey. Y digo... Claro, mi amor, claro que lo voy a poner, o sea, por supuesto, o sea, no tengo pelo en pecho, pero tengo unos huevotes bien peligrosos, entonces, este... Sí, claro, claro que sí, mi amor, yo lo pongo. Y nos fuimos, güey. Nos fuimos al pinche, a otra vez, al Home Depot, pues es que como que está muy cerca ese pedo. Ya llegamos y no había ya de esos bolers, güey. Ya nadie, bueno, ya nadie, güey, así en el mundo de esos se extinguieron la compañía a Trono. Bueno, ya no había bolers tecnológicos, había de los normales, güey, de los que siempre había todos estos años. Digo, mira, qué mamá, güey, de esa madre tan tecnológica y la dejaron de vender. ¿Por qué será, güey? Pues obviamente porque el pinche boler no valía verga. O sea, ¿sabes? No sé cuántas demandas colectivas habrá habido y que a ninguna me invitaron, carnal. Especial pinche compañía, güey. Ojalá haya tronado la verdad porque era algo tan estúpido y yo más estúpido por comprarlo. Entonces ya llegamos y le digo, mi vieja, ¿sabes qué? Bueno, vamos a comprar ahora un pinche boler chingón, güey. Ya agarramos y Calvorex o no sé cuál es la pinche marca que se usa. Agarro y lo echo a un pinche carrito, el pinche boler lo cargo. Pues uno ya está casi un pinche tronado. Echame el pinche boler. Antes no podía, estaba más gordo. Entonces era o cargo ni panza o cargo el boler. Ya me echo el pinche boler al hombro, güey. Lo pongo en el carrito, güey. Vámonos, ¿no? Felices con el boler, ¿no? Ah, no, no, el pinche boler. Me costó lo mismo que el otro, güey. O sea, los bolers han subido tanto de precios, es un pinche costo. Es un costo que los godines, ustedes que van a ser godines o que van a empezar en esta vida para empezar a ahorrar, es un costo que ustedes no tienen planeado. Un pinche boler decente vale entre 4 y 6 mil pesos. La verga, güey. Ya llego, pago mis 6 mil pesos y la chingada. Agarró mi kit de instalación, ¿eh? Llegamos aquí a la casa, güey. Y yo, déjame quitar este pinche boler. Raza, lo quité con un gusto, güey. Y con un placer. Agarré, cerré la pinche llave, lo vacío. O sea, uno sabe qué pedo. No se les ocurra. Si van a quitar un boiler, no se les ocurra. Para empezar, no cerrar la llave del boiler, güey. Porque si no, se van a hacer un cagadero de tiradero de agua. Y la otra es que si no vacían el boiler, carnal, jamás lo vas a poder mover. A menos que tengas unos pinches músculos. A menos que tengas algo así, güey. Pero no lo vas a poder. Entonces ya agarro, vacío ese pinche pedo. Empiezo a quitar. Cierro la llave del gas, obviamente. Y no también. ¿Qué más a la verga? ¿Explotas tu casa? Agarro y lo quito y lo dejo afuera. Y así con un odio, carnal. Pero sientes así como que te deshiciste de algo. Como si hubieras tenido un pinche clavo enterrado entre los huevos todo el pinche tiempo. Y nunca te lo hubieras podido sacar, güey. Es como cuando estás comiendo doritos y se te atoran un pinche dorito, carnal. Y estás con él como unas tres horas así. Que hasta que sale, güey. Hasta sientes al hilo de. Ah, la verga, pinche dorito de mierda. ¿No? Y te lo comes con ganas. Porque dices, te voy a cagar, puto. ¿No? Por andar. Tú cagándome el palo y yo te cago a ti, güey. Entonces agarro, güey. Y tú, güey, le pongo. Agarro de nuevo. Y ahí sí, güey. Ahí sí ya empecé acá como que. ¿Qué verga es esto, güey? No, pues es plomería, güey. Yo para la plomería sí no estoy tan pro. Me dije, no hay pedo, güey. Nada que no se pueda resolver, güey. Agarro, güey. Puedes a poner el pinche este... ¿Cómo es esa mamá? Ah, se me fue el nombre de la chingada que se tiene que poner en las tuberías, güey. La cinta blanca esa, güey. Para aislar. Teflón. Agarro. Le pongo teflón a todo acá, mamalón. Y la chingada. Empiezo a armar el pinche boiler. Llave, sí la ven. Mi vieja me estaba viendo, güey. Y yo creo que mi vieja se imaginaba esos pinches videos porno. Bueno, en algún momento el plomero se va a coger a la dueña de la casa, güey. Pero yo le dije, mi amor, no mames. O destalo el boiler, güey. O nos bañamos con agua caliente, cogemos ahorita y nos bañamos con agua fría por el resto del día. Entonces, obviamente, dejámoslo de coger de lado. Ese pinche sueño del plomero que se coge a la dueña de la casa. Lo podemos dejar para después. Le digo, si me puedo hacer pendejo y que se descomponga una cosilla ahí en la casa. Señora, le arreglo la tubería. Ah, pinche plomero acá en Tanguy, la madre. Bueno, en fin. Ya lo empiezo a armar y la madre. Me dice mi vieja, que qué bueno que esto no lo vio ella. Me dice mi vieja, oye, tengo que salir, güey. Ya me voy, me voy a quedar por no sé qué chingados. Ah, sí, vete a chingar tu madre. Ah, está bueno. Este, y yo sigo, ¿no? Acá en mi pedo concentrado, raza concentrado, 100%. Sigo instalando, güey. Todo mamalón. Todo chingado. Ya está, güey. Qué fácil es este pedo, güey, ¿no? Nomás agarro, carnal, abro la pinche llave del agua, güey. ¡A la verga, güey! Agárrense porque viene un pinche mojadero, güey. Están saliéndole agua por todos lados. Y yo, ¿qué pedo? ¿Qué hice mal, güey? No mames. Está pinche mal descontrol, güey. Y yo, qué bueno que mi hija se fue. Si no, le había dicho, qué pendejo estás. Agarro, güey. Y ya cierro otra vez la llave. Y digo, en la madre. ¿Y yo qué? Se me hace que le faltó teflón a todo, güey. Porque yo nada más agarré y le di una pinche, güey. Y me acordé, güey. Me acordé de un vato que vino y instaló unas madres. Y yo, yo me acuerdo que vi una vez un vato que le hacía así, güey. Con el pinche teflón. Pero un vergazo de vueltas. Yo nada más agarré y le di dos vueltas, güey. Listo, ahí está. Pinche roscón así, güey. Dos vueltas. Listo, ahí está. Esa manera de sellar. Uno confiando en el teflón, güey. En la tecnología del teflón. Pero no, güey. No pasa nada. El pinche teflón. Nomás no jala, güey. Entonces, esa madre. Tienes que darle un vergazo de vueltas, güey. Ahí estaba, güey. Ah, no vas a sellar, puta, ahora sí, güey. Nada más que es en todas las roscas del güey. O sea, eran un putazo, güey. Lo tenía que desarmar todo. Y yo, verga, güey. No cabe duda. Que ese dicho del pendejo trabaja doble, güey. Es real. Pero, bueno. No puede ser que ese pendejo no estudie plomería. Ni nada. Entonces, es como que, ah. Se aprende esa base de errores, ¿no? Agarro y ya lo desarmo todo, güey. Ahora sí agarro el pinche teflón. Verga, güey. Ya que quedó así, güey. Chimaron. Como si fuera una pinche matecada, güey. Quedó la puta tubería, güey. Ahora sí ya lo empiezo a armar otra vez. La pinche perica acá, güey. No, no. El perico no soy yo. El perico agarra una perica, güey. Agarro, raza. Lo prendo. Abro la llave. Ni una gota de agua se salió. Dije, no mames. Instalé el boiler, güey. Instalé el boiler de mi casa. Mucha gente no se atreve ni a prenderlo, güey. No sé por qué creen que el boiler le va a explotar de alguna manera. O sea, el boiler tiene una válvula especial para que no te pase eso por pendejo. No hay problema, raza. Aprendan a prender un pinche boiler. Pero yo lo instalé. Ustedes saben el nivel de éxito de un hombre cuando no tienes una idea de lo que haces, güey. Pero las cosas te salen. Esa madre está casi, es casi como tener un hijo, cabrón. ¿No? Entonces ya todo, obviamente, llega mi esposa y le digo, te invito, te invito a que te metas a bañar, güey. Deshazte en esa madre si quieres, digo, güey. Hazte pinche caldo y ahí me avisas qué tal, güey. Agarra, se mete a bañar. Se sale bien emputada. ¡Me salió agua fría! Y le digo, ah, sí, es que se me olvidó girar la perilla en vez de piloto, güey. No lo dejé en caliente. Pero espérame, güey. ¡Denle! Por abandonarme, maldita. En mi peor momento, güey. Necesitaba el apoyo de ella. Que me digan, no, mi amor, tú puedes. Tú puedes. Necesitaba porras, pero no, güey. Ya regresé y ya lo puse en calor. Digo, bueno, la próxima vez que te bañes, ahora sí, güey. Te lo prometo que ya vas a estar, güey. Y Raza, después de tres semanas usando el boiler, les puedo decir que la tecnología antigua es la mejor, güey. Y esa madre calienta todo lo que necesita calentar. Nadie se ha quejado, no se ha apagado, ha llovido, ha hecho frío, no ha habido pedo y el boiler sigue funcionando. Y ahí tienen la conclusión del boiler. No. 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 Y ahí dicen. No. 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 No.